Angel Bell, ahhh, Real Music, yeah, 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 yeah... A mí te lees, que le fuiste infiel, que ahora chingas conmigo, yeah. A mí te lees, que no estás con él, porque soy yo quien te despisto, oh baby. Amítele, que cuando él se va tú te quedas conmigo Amítele, que finges con él pero te vienes conmigo Dice que fue un error, ojalá estuviera primero yo Me dice que tu amor soy yo, pero no lo admites el tu error Contradice tu corazón, no lo admites por miedo a perder los dos En cambio me dice que el party no tiene valor, no tiene valor O estás valorizando a nada, entiende que ese fue tu error Decida quien quiera en tu cama Si soy yo a quien tú amas, mítele todo lo que hace en mi cama Pidile como tú juegas a mis bichos extraños Que por más que el trate no va a poder hacer nada Y que ya no quiere saber de él Amítele, que conmigo tú te vienes Ve y cuéntale, que a mí aquí me lo mama Vete y dile, que yo te apago las llamas Y que ya no te hace nada Baby, baby, dile Amítele, que le fuiste infiel Que ahora chingas conmigo Amítele, que no estás con él Porque soy yo quien te despisto Baby, amítele Que cuando él se va tú te quedas conmigo Amítele, que finges con él pero te vienes conmigo Amítele, que finges 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 conmigo